Gracias a ti, doctor, y muy buena noche. Gracias, bueno, pues ahí lo tiene la Nación Médico de Estados Unidos, un tema de rabiosa actualidad. Saludo ahora a mi compañera Edna Jaime, mi querida Edna, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Leonardo? Pues yo encantada de escucharte. Y bueno, lo primero que quiero hacer en esta colaboración es darte las gracias, Leonardo, por este año que me has permitido estar en este espacio muy valioso para mí, para México Evalúa, porque me ha permitido platicar contigo y con tu auditorio de los temas que nos importan mucho en la institución. Alrededor de 50 oportunidades de comunicarme contigo, Leonardo. Soy yo quien te agradece por todo lo que nos das. Y me ocurre con mucha frecuencia, Edna, esto es para tu egoteca. Me dicen, oiga, Edna Jaime es muy buena, vale, sí, sí, es muy buena. Es una de las mujeres más inteligentes de este país, no tenga la menor duda. O sea, tienes un carisma intelectual muy fuerte, Edna. Así es que si alguien tiene que agradecer aquí, soy yo. Así es que mi querida Edna, te deseo por supuesto lo mejor. Y cuéntame, ¿a qué vamos, mi querida Edna? Te voy a decir que me puse bien roja. No te pongas roja, querida, es la pura verdad. Por eso pusimos tu foto. En tu foto te ves francamente pálida. Bueno, Leonardo, querido, mira, hace semana y media, un poquito más, tuve la oportunidad de moderar una mesa en el marco de la FIL, organizada por la OCDE. Como estuvo organizada por la OCDE, contó con la participación de su secretario general, José Ángel Burría, pero también tuvimos un representante de la CEPAL, Alberto Chimoli, y también tuvimos a la secretaria del Trabajo de México, y a Gabriela Ramos, que es una mujer excepcional. Que va a estar en la UNESCO, ¿verdad? Y ahora es su directora en la UNESCO. Y se dijeron cosas bien interesantes, Leonardo, que me gustaría platicarte. Pensando en el año que entra, ya pensando en el 2021, pensando en cómo vamos a reconstruir, cómo nos vamos a ver después de esta crisis, y cuáles son las oportunidades que se presentan, Leonardo. Decirte que coincidieron los panelistas en que nos queda todavía un buen trecho. No podemos cantar victoria. Deberían los gobiernos todavía estar sintonizados con la urgencia de salvar vidas. Ese fue un mensaje bien importante. Lo planteó José Ángel Burría cuando decía que hay un falso dilema. No hay tal cuando hablamos de salvar vidas o mantener la actividad económica. Él dice, no hay planteamiento o exigencia más clara que el de salvar vidas. No hay dilema. Y todas las acciones de los gobiernos, Leonardo, deben estar enfocadas en ese objetivo. Entonces, pues sí le preocupa. Y dice que desde la OCDE se han hecho señalamientos al gobierno mexicano de cómo puede reforzar algunas medidas justamente para proteger vidas. Y aunque ya tengamos la vacuna, este va a ser un proceso lento. Y todo 2021 va a estar involucrado en este proceso de vacunación. Así que todavía hay un largo trecho que recorrer en una situación muy problemática. Y las acciones de los gobiernos van a ser clave para poder enfrentar estas crisis y mitigar sus peores impactos. Luego de eso, me parece interesantísimo lo que planteó José Ángel Burría. Él recomendó siete enfoques o áreas prioritarias para México. La primera es la política macroeconómica y financiera. Tenemos que hacer un esfuerzo por aumentar la recaudación. Representa 16% del PIB en México. Frente, un promedio de la OCDE de 34%, más del doble. Pero pues hay que recaudar más, pero con propósitos claros. Él decía, hay que promover, la política fiscal debe promover el emprendimiento. Esto es lo que nos va a sacar adelante. Y la política fiscal debe apoyar programas de gasto que fomente la protección social y la inclusión. Este es un tema toral, Leonardo. Uno de los temas torales, la inclusión. ¿Cómo repensamos el modelo económico después de esta crisis para ya no dejar a nadie afuera? Bueno, el segundo tema, fortalecer el sistema de salud. Es increíble, Leonardo. Tú sabes que nosotros hacemos seguimiento mensual de indicadores de gasto, de ingreso y de gasto, de finanzas públicas. Y seguimos teniendo subejercicios en materia de salud. Invertir en salud debería ser lo más importante en este momento. Para proteger vidas, como decía José Ángel Gurría, y para promover la recuperación económica. También en México la inversión en salud es bajísima. Estamos en uno de los momentos donde el gasto en salud es de lo más bajo, menos, alrededor del 3%. Los países de la OCDE gastan 9% del PIB. Leonardo, entonces ahí hay una brecha enorme y debería ser una prioridad. El tercero, fortalecer los sistemas de protección social y el bienestar entre la población más vulnerable. Fueron muy enfáticos en decir que estas crisis hicieron muy evidente las desigualdades. Y, Leonardo, yo creo que tendrá que ser tema prioritario cómo protegemos a la población que no tiene ningún tipo de protección social. Entonces es un tercer tema muy importante. Reestructurar la economía para enfrentar el cambio climático y proteger el medio ambiente. Avanzar en la descarbonización de la economía mexicana y la transición hacia las energías renovables. No, suenan esos tambores, ¿eh? De la descarbonización y la recuperación verde. Entonces, Leonardo, es la inclusión y la sostenibilidad. Los componentes de este nuevo consenso, se está cocinando este nuevo consenso y estos son los ejes. Sistemas educativos, Leonardo. No podemos ser un país distinto si no preparamos mejor a nuestros profesores, mejoramos la calidad de la educación, la cobertura y la infraestructura. El uso de tecnologías digitales. Pues esta crisis también nos dejó ver la enorme brecha digital que todavía tenemos en este país, Leonardo. Este debería ser uno de los ejes de la recuperación. Fortalecer el apoyo a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas. En este contexto hay un sinfín de experiencias y de instrumentos que se están utilizando alrededor del mundo para apoyarlas. En México han sido raquíticas. Pero, en fin, estos son como los temas que desde la OGLES se apuntan para que nuestra recuperación se dé y se dé sobre bases mejores, Leonardo. Y se incluya más. Pues es el gran desafío de nuestros tiempos. Mi querida Edna, pues muchísimas gracias por tu participación. Mil abrazos, que la pasen muy bien y nos vemos el año próximo. Un gran abrazo, querido Leonardo. Espero que tú y tus seres queridos se la pasen muy bien. Y yo seguir con el privilegio en el 2021 de seguir conversando contigo y de tener este espacio. Uno de mis seres queridos eres tú, Edna. Así es que te deseo que te vaya muy bien. Cuídate mucho y aquí nos veremos, por supuesto.